¿Qué osa? ¿No olvidas algo importante? Tú lo prometiste. ¡Ay! ¿No se le olvidó? ¿Me espera un poco? Ajá. ¡Ay! ¿A dónde me llevas? ¡No importa! ¡Acompáñame! Ahora, escúchame bien. Le prometí a ese viejo horrible que si podía apagar el fuego y nos ayudaba a encontrar la esfera del dragón lo dejaría besarme. ¿Entendiste? ¿Qué? Quiero que te conviertas en mí y lo dejes besarte. ¿Qué? A mí no me besa nadie. A mí no me metes en esto. Yo no tengo nada que ver con este asunto. Además, no me gusta que me besen. Entiendo. ¿Prefieres verme llorando? ¡Ay! Nunca podrás convencerme. ¿Qué estarán haciendo? Ya me tienen intrigado. Ya está. ¿Por qué no te fijas cómo soy? ¡Yo no estoy gorda! ¡Ay! ¡Qué desconfianza! Y ahora dime, ¿qué te parece? ¡Ay! ¡Es maravilloso! Por un momento creí que había una hermosa estrella de cine a mi lado. ¡Ingreída! ¡Hola! ¡Hola! No me hagas esperar, Tres Osa. Recuerda tu promesa. Me dejarás darte un beso y un abrazo. Di que sí, sí. ¡Ay! No sea tan tímido. No me diga que solo quiere un beso. Bueno. ¿No le gustaría cinco besos más? Cinco por cinco son veinticinco. Usted solo pídamelo y yo se los daré. ¿Qué dice? ¿De veras? Ese tonto, en cuanto le ponga las manos encima... ¿Qué le parece... ...si nos vamos a correr? ¡Ay! 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 Eres un tonto y exagerado. Nunca volveré a confiar en ti. ¡Ay!